Miren, pues nosotros estamos abriendo una segunda transmisión para que vea usted nada más cómo van los avances hasta el momento. Oiga, saludamos bien especial a todos los mineros 11 de julio. Saludotes a todos los mineros de la mina La Colorada, de San Martín, de Sabinas. Allá mi amigo El Huevo, allá en las minas de Basís, Durango. Pues aquí andamos, saludotes a todos ellos, a todos los mineros, a todos los que se la parten las entrañas de la tierra para sacar el sustento para sus familias. Y aquí andamos, ha llegado el soldador, ha llegado el soldador, acá mis tintanes. Han llegado, vea, nada más seguimos nosotros con esta labor altruista. Saludos al padrino Alexis, el padrino Chato. Saludos allá al padrino Alexis, al padrino Chato. Puro Fundación Melvergel, el cual estamos allá en Gualterio, en el municipio de Chalchihuita. Es muy bonito, por cierto, Gualterio. Tuvimos la fortuna de estar entrevistando a unos anexados ahí en Gualterio. A ti te entrevisté, viejón. Ya te ubiqué, ya te ubiqué, y vealo. Y sigue, sigue en la lucha. Aquí está el padrino, ¿tú eres Alex? No, yo soy Chato. Chato, el padrino Chato, aquí está. Alex es mi compañero, ahí está en el centro ahorita. Son los que estamos encargados aquí en Sobrenete. Ah, órale. No, está bueno. Saludos allá. Gracias por la gran disponibilidad que nos han dado en prestarnos. Ayudarnos con la gente que se está rehabilitando. De Fundación El Vergel. Saludotes. Pues vea, ya la gente, los soldadores llegan. Algunos jueguitos que estaban destruidos. Yo no sé cómo los quebraron. Si son de una sola pieza. Gracias allá a mi Tintán. Gente muy trabajadora. Y vea el cambio. Se va viendo, se va viendo el avance. Ahorita un break. Dicen ustedes, allá en Estados Unidos. Un break. Un break, mire. ¿Qué les parece el avance que se va teniendo? Ahorita llegó una camioneta también de fundación. De parques y jardines. El cual nos ayudaron, nos están ayudando a sacar la basura. Muchísimas gracias. Ahí Abraham. Abraham, sigue la señora. Acá. Yo le digo. La señora Lupe. Mentira. La señora Mari. Sigue, sigue echándole la acción. Su señor esposo. Se están abigotando ahorita él. Allá. Una coca, ya. Están abigotando una. Un break. Pobres, eh. La neta, Ramón Hidalgo. Arriba de la América, Chago. Ay, chaveños. En serio, mis hijos. No sé con ustedes, sino que me dan ganas de llorar, de reír, de gritar, de brincar. Saludos a los chaveños. Pura gente de allá de Sainalto. ¿Dónde están mis chaveños? Trabajan allá en la... Ah, ya saben qué andan haciendo. Saludos. Puro chaveño. Puro chaveño. Puro fundación Vergel. Ay, no más, cielos. Ahí están, ánimo. Ahí a los padrinos, saludotes. Pues esto es lo que se está haciendo. ¿Cómo va quedando? Luce igual. Gracias, le digo, llegó la cameta de parques y jardines. Nos están ayudando a tirar la... La basura. Se está trabajando. Mire, vea los perfiles aquí de la entrada a la cancha. La señora Mari sigue con su rastrillo. Gracias a los que nos han venido a dar un... Un agua, un refresco. Al profe Kiri. Saludotes. Y ahí va al pasito. Al pasito, al pasito. Todo va... Todo va cambiando. Pues así le estamos llevando los pormenores. Jesús Martínez. Me dice saludos a mi novia. Andrea dice que están en el hospital de urgencias en Durango. En el 450. De su novio, Chuy de Zombete. Puro pueblo mágico. Ahí le... A los mineros. Los mineros. Once de julio. Saludotes a todos los mineros. Ahí le eché un cordoneado, mi rey. O unas varillitas así para que no me vuelvan a ser tontos. Que me lo quiebren. María Flores Martínez. Saludos, Chago. ¿Cómo anda? Pues aquí andamos, oiga. Lo dijimos. Vamos a darle el mantenimiento. Por esta vez. Yo tengo que aclararlo. No todo el tiempo. Para que la misma gente de este barrio concienticemos. Cuidemos. Cuidemos. Acabamos. Yo le dije. Se acaban de matar unas víboras. Se los dije. Se acaban de matar unas víboras. Eran culebras o no sé qué tipo de víbora sería. Pero de las que son, de las que se arrastran. Tamborazo la pepena. Arriba el tamborazo. ¿De dónde son tamborazo la pepena? ¿De dónde son? Dos víboras, oiga. Dos víboras. Nomás para que vea, eh. Ya les dieron carro con... Con la... ¿Dónde están? Ave María Purísima. De lejecitos. Con los... Asadones. Gracias a Francesca de Somberrete. Gracias, señora. Gracias por patrocinarnos los asadones. Dios bendiga, señora. Chayán Ortiz Ávila. No, no eran de dos patas. Eran de las que se arrastran. Las de dos patas luego nos van a estar criticando. Alicia Arana. Dice... Hola. ¿Dónde? ¿De dónde eres? ¿Qué parte es ahí? Ay, mi hija. ¿De dónde soy? Soy extraterrestre. Parezco bola de nieve, pero me quedé de grasa. Chago Ramos. Desde Somberrete, Zacatecas. Pueblo Mágico. Estoy en el barrio del Peñasco. No sé por qué le dirán así, barrio del Peñasco. Pero está esa bolotota de peñas. Somberrete, Zacatecas. Y si anda haciendo esto, somos altruistas. Queremos un entorno mejor para nuestros hijos. Nos humillamos ante la gente, ante Dios, para gestionar. Que nos ayuden con gente, a las distintas expresas, a las fundaciones de jóvenes que se están rehabilitando. Por ejemplo, aquí me está apoyando Fundación El Vergel, el cual, mi respeto es para ellos. La señora Francesca de Somberrete, ella vive ahí en Estados Unidos, nos donó, nos apoyó para hacer, porque los hicimos, los mandamos a hacer los asadones. Quedaron de amansaburros, quedaron grotescos, salvajes, así, con las manos grietentas y los talones así grietentos, que uno se rascaba en la espalda con los talones. Mire, el soldador viene día gratis, se lo pedí de favor. Todo esto es altruismo. Gerardo Cristal González Montes, dice, amanecieron muy trabajadores. Chago dice, también hay que llamarle la atención, dice, para mantener ese lugar limpio y bonito. Dios los bendiga. Oiga, es el llamado que vamos a hacer a toda la gente. De pérdiz, yo les voy a pedir a la gente, aguas con esto lo que voy a decir, a la gente que viene a vender sus productos, su producto de tu chatarra, sus chucherías, que se traigan sus bolsas y recojan toda la basura, que nos ayuden con eso. Las señoras que vienen a vender sus productos en las tardes, que son dos o tres, que se traigan una bolsa y recojan toda la basura. De lo contrario, pues, este, con la pena, pues se les va a mandar cobrar, no sé, como 20 pesos se les cobraba. Pero es por el bien de nosotros, hombre. Este espacio se está limpiando y aquí le conviene a ellas. Y vea, porque vea a los niños. Y ellas aquí venden sus chuchuchus, papitas, todas sus chucherías. Al menos que recojan la basura, hombre. Todos cooperando. Miren los soldadores, miren. Este estaba para el traste. Miren. Chóbole. Este no sé si se... Este es para hacer chichi. ¿O para hacer qué? ¿Para hacer chichi? Pues uno para hacer nalga, ¿qué, mijo? ¿Cuál? Porque mira, ave María purísima. Parece que nos tablearon. Oiga, saludos a todos los mineros. A todos los mineros. Hoy es día el minero 11 de julio. A los de la mina La Colorada. A los de Sabinas. Fuerte abrazo para todos. A todas las mineras, ¿eh? Hay muchísimas mujeres. Ya usted las mirará con sus overoles. Ya nada de faltitas. No, no, no. Pura mujer minera. A los de San Martín. Saludotes. A los de Basís ahí en Durango. A todos los mineros de México y del mundo. Y aquí estamos. ¿Cómo luce? Ah, ¿me falta? Hay hormigas. A Dios dar. Hay bastantes hormigueros. También. Y las tenemos que exterminar con la pena. Esas no las podemos reubicar. Mira, mira. Porque vienen los niños. Lo que sí me preocupó fueron las víboras que se mataron. Yo se los dije. Yo se los dije. Pero le pican una. Ay, este dolorcito que me pega aquí en el. Aquí en el. Aquí por la axila. Por el sobaco. Aquí en el corazón. El corazón no duele. Pero aquí en un costado me. Lo tengo muy agudo ese dolor. Vean las niñas. Esto es lo que cuidemos. Bueno. ¡Gobiérnese! 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 ¿Cómo andan? ¿Por qué? Dije, ¿cómo andan? No, ¿con qué andan? No, ¿con qué andan? ¡Ja, ja, ja! Ojalá y les piquen las hormigas a ustedes. Oiga, bastantes hormigas. Vamos a. A cuidar las nietas. Ándele. Ándele. ¿Quieres subir? Súbala, súbala. Por aquí. Allá ven. Qué bonito. ¿Cómo ven esto que se anda haciendo? Qué bonito. No, qué padre, porque hace falta dónde sacaron a los niños a pasearte. ¿Verdad que sí? Cuando vienen de vacaciones, sobre todo. ¿Ahorita que van a salir de vacaciones, edad? Sí, ellos ya andan de vacaciones de aquí. ¿De dónde vienen? De Denver. De Denver. Qué bonito, ya ve. Los felices ellos. Vea, felices. Hay que sacarlos un ratito para que disfruten acá el pueblo. Ah, qué bonito. Eso me da para arriba. Eso también a mí. Ya ve, mi. Ándele, bye bye. ¿Qué le parece? María Palacios. Buenas tardes. Ay, si voy a ir al doctor. ¿Qué está? Me da el corazón. Me preocupa. Me preocupa. Mañana voy para la sierra. Mucho estrés de trabajo. Saliendo, saliendo del trabajo. Y como las mujeres buenas, eh. Me subo, me bajo de una y me subo a otra. Vamos a la sierra. Gracias a todos ustedes, paisanos, que nos ayudan. Les pedimos que nos ayuden con zapatos, con tenis. Necesitamos también promover el deporte. En los jóvenes. En serio, me preocupa. A mí la obesidad. Me preocupa ver niños tan chiquitos y con lentes. Porque están embebecidos. En los celulares, en las tablets. Los niños que no quieren salir de su cuarto. No hacen caso. No quieren ni comer. Y eso es preocupante. Niños porque pierden en los videojuegos. No, traigo un dolor bien fuerte a mí, César Medrano. Los niños que por perder en un juego, se... Entran en depresión y cálmese. Es una enfermedad. Y yo quiero que me ayuden con guantes de béisbol. Para comprar pelotas de fútbol. Y mire, aquí está, aquí está. Otra celebridad. Famosísimo Kalalai. Que también a base de... ¿Cuánto duraste en la actividad? Drogándote, mi rey. Perdido. La mitad de mi vida. ¿Eres tú? No, rey. Pues soy otro, ya. Gracias a Dios. ¿Cuántos años tienes? Tengo 45 años cumplidos. Yo te vi... Perdido. No, lo sabes. Y yo soy un mireste. Estábamos echándole ganas a la vida. ¿Qué, qué? Dales un mensaje. Porque quien te conoció a ti y a Kalalai son... Y hasta son primos. Primos hermanos, ya. Primos hermanos. Tú y el pillín. Tú y el pillín. Véalos. Anda... No, señores. Este, mi Kalalai. También otra celebridad. Andaban muertos. En la droga, ¿verdad? Y ahora, pues ahora, a Dios estamos bien aquí. Pues echándole ganas, ¿verdad? Pues echándole ganas a la vida. Una vida más bonita, más... Andando sin drogas y sin alcohol es mejor. Sin dar lástimas. Tener a nuestros jefes con bien. A toda la familia con bien. Que estén bien ellos. Y nos vamos a buscar a uno. Lo ven a uno bien. Pues ya mejor así sin drogas y sin alcohol. Porque ni confianza me tenía. Ni lloro. Pues gracias a Dios. Que estoy con Dios. Pues yo me hago fortalecido mucho. Qué bueno. Me he sentido bien. Yo ahora que ando aquí trabajando en la basura, pues más bien. ¿A ti ya tienes trabajito? Ya, gracias a Dios. Qué bueno. Ya estás cachetoncito. No, no, pues ahí vamos. Echándole ganas ahí. Poco a poco se llega lejos. Ahí tiene. Este es un ejemplo. A seguir también, ¿eh? Dos primos hermanos. El pillín y el Kalalai. Mi amor. Celebridades de sombranete. Y el que nos falta. Y el que me da para arriba. Vean nomás, ¿eh? No, estos jóvenes los vi. Ahorita estuve escuchando los testimonios de los demás, oiga. No, 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 no. Iré a los de aquí andan. Gracias a vivir el departamento de parques y jardines. Nos mandó la camioneta. Y andan cargando la basura. Mire, para eso sirven los pellitos. Bien. Compartan, mi gente. Esto es lo que hace Chago a través de Dios. Esto es lo que hace Chago. Y invito a la gente. Los invito, hombre. Que trabajemos todos juntos. Cuando andaba en campaña. Cuando estaban las campañas. Me dice una persona. Fíjese nomás lo que me dijo. Muchos nomás queremos mamar y dar tope. Así somos muchos. Y yo soy el primero. Y son experiencias que le regalo porque las he vivido. Dice, no, que aquel hijo de su chinga, hombre. No me pagó. Ay, que la madre. Que qué piensa. Le dije, mire, pues para empezar. El sonido de mí es suyo. Le dije, usted nomás lleva la de chingarro. Le dije, métase a una campaña. Le dije, porque hay mucha gente. Que está criticando que soy un profesionista. Y que la madre que hizo tu trabajo. Le dije, pues necesitas meterte a una campaña. Que sientes cómo te critica la gente. Que sientas cómo te mientan tu madre. Para que se te dé trabajo, viejón. Porque nomás la quieres peladita y en la boca. Aquí se le invierte tiempo, dinero y esfuerzo. No nomás llego. Soy profesionista. Quiero trabajo. No. Hay que ganárselo. Hay que ganárselo. Y ve a ellos. Con humildad. Todos ellos. Que cayeron en las garras de los vicios. Como caímos muchos. Ánimo. Ánimo. No se me vaya a caer. ¿Verdad? Ya me lo da por arriba. Un té de laurel. De manzanilla. Trae guay. Se me hace que sí trae guay. ¿Verdad? Ojalá y sea eso. Y aquí seguimos nosotros. Trabajando. Gestionando. Humillándonos ante la gente. Vean. Estos son los resultados. Cuando haces bien las cosas. La gente te responde. No más. Riégala. ¿Y usted cree que yo si pido un paro me lo van a hacer? ¿Cuándo? No. Y vean los. Vean cómo estaba. Y vean cómo está quedando. Le va una. Algo así. Un cordoncito. ¿Cómo me dijo? Ahí va quedando un mamalón. Eso. Miren. ¿Qué le parece? Gracias. A mi tintán. Oiga. ¿Y cómo se llama su papá? Francisco. ¿Cómo? Francisco. Oiga. Puro tintán. Puro tintán. Nadie le dice Francisco. Por favor. Puro tintán. Saludos al maestro tintán. Los tintanes. Los tintanes. Y vea a su hijo. Írelo. Los dos. Aquel es más morno. Es más chico. Véalos. Y aquí están buenos soldadores. Y aquí está. Los ha enseñado a ser humildes. Saludos a su señora madre. ¿Cómo se llama su mamá, amigo? Tita. 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 María Tita. Así está. La señora. Los tamales de diciembre. Me los deben. Esta vez no me dieron. La señora. Así está. Fuerte abrazo también para ella. Con todo el respeto al mundo. Aquí está. ¿Qué les parece? Pues aquí a cada quien. Al paso. Al paso se va trabajando. No mire. Mira la gente también. Cómo somos cerdos. Cochinos. Destruimos. Desgraciamos. Toda esta parte. Le levantamos la tela. A ver si ahorita alcanza. Ya que están aquí los soldadores. Ya me. Ah, aire. Esta madre. No. Aquí está. De ponerse. Comprarse un pedazo de tela. Voy a ver quién me la patrocina. Este pedazo de tela. Aquí están. Esto es que somos unos cerdos. Oiga. Ya tiro marranos. Marranos. En serio. No cuidamos. Aquí. No. Ahorita ni para qué moverle. Necesito que me hagan favor de. De esta tela. ¿Sabe cómo se? Tela gruesa. Porque si ahorita. No. Ahorita no. Es tumbarla toda. Un cuadro. Y se pide. ¿Cómo ven ustedes? Porque ahorita ni cómo soldarla. O si lo desdoblamos. Ahorita le digo al maestro. Ahorita le digo. Mira. Cada quien ya trae su comisión. Ahí anda mi. Ya vamos. Andamos a abrir estos. Estos también duros. Los carales. Es una plaga. Mire. Ahí va. Ahí va cambiando al pasito. Gracias a la fundación. El Vergel. Gracias. Mire. Vea el entorno. Va cambiando. Dígame. Vale la pena. Dígame. Gracias señora Francesca de Sombrete. Los asadones. Están pa' manzar burros. Están bien gruesos. Y luego sobre todo. La placa es gruesa. Y se les va a ir sacando filo. Esas son las grandes ventajas. Son hechizos de tubos. Ni una sola pieza. Como va. Mire cuánto hormiga. Para los niños. ¿Verdad? Que si es bueno. Dígame. Mire cuánto hormiga. A los niños también. Así como andan. No Dios. No 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 no. Hay que echarles. Venenito. Gloria Valencia. Saludotes. Mira. Hasta el padrino le anda entrando. Ahí está. Y eso dicen. Los que saben. Que se predica. Siempre con el ejemplo. Siempre el padrino va adelante. Que ahí va el padrino. Miren. Acá. Y acá andalo. Mi pillín. Acá andame. Acá andame. Fundación El Vergel. Fundación El Vergel. Estamos en Gualterio. Y estamos aquí sobre la Joaquín Amaro. Ahí va tumbándose todo esto. Va cambiando. Si se fija. ¿Qué le parece? Ahorita ya otro. Otro de ellos. Todo esto va a venir por dentro. Ya nos comisionamos. Cada quien le va a dar un entorno. A qué de qué de. Allá. Allá los. Aquello de las. Terrenos. Aquellos no. Aquí son propiedades privadas. No, no, no. Otro más lo que es aquí. Ya se va. Muchas gracias. Ándele. Dios le bendiga. Amén. Sí. Llegó más temprano que nosotros. Lázaro Romero. Creo que sí. Aprendemos algo del bicha. Felicidades. Pues aquí está. No, yo lo digo también en Súchil. Está trabajando Morena. No, no, no. Usted lo ha visto en Súchil bien limpio. Trabajando los parques y jardines. En Vicente Guerrero. En Juanita Acevedo. La gente bien trabajadora. Las fuentes funcionando. Al cien. Da gusto. Y aquí. Está malo. Está taponeado. Lo vamos a poner en una sonda. Le voy a decir a mis ternuritas. Al niño Mion. Al que está en el barrio El Consuelo. Nada. Vamos a poner una sonda. Le voy a decir a mis ternuritas. A ver qué podemos hacer ahí. Es que se veía bonito. Es que se veía bonito. Hombre. Sus fuentes. Pero. Ave María purísima. Y vean. Ya es padrino. Ya es padrino de un año. Yo cuando cumplí mi primer año. Oiga. De sobriedad. Me escogió un padrino que era. Que decían que era gacho. De Durango. Me acuerdo. Y todos me decían. Chago. ¿Por qué lo escogiste el de padrino? No manches. No sabes. Ni la víbora que te echaste encima. Híjole. Yo dije. La regué. Bueno. Pues ni modo. Dios me lo puso en el camino. Y cuando cumplí mi primer año. De sobriedad. Pues la felicitación. Que el pastel. Y que. Ja ja ja. Y jiji. Que agüita. Y todo eso. Y la vez que se arrimó. Mi padrino. Y me dijo. Con mucha sabiduría. Mi padrino. Bien tranquilo. Era. Creo hasta. Jefe de bomberos. De Durango. Y vean. Y coincide. Porque. Pues también. Yo estaba en protección civil. Aquí en sombrerete. Y yo sin saber. Se arrimó mi padrino. Y me dijo. Aguas con esto. Me dijo. Mi primer año. Yo dije. No. Pues mi padrino. Me va a dar unas palabras bonitas. Saludo. Para el padrino Alexis. Saludo. Al padrino Alexis. Un saludo. Para mi funda. Que anda enojado. Porque no le mandamos un saludo. Saludo. Ja ja. La funda. Ay. Al padrino Alexis. Saludo. Al padrino Alexis. Pues vente. Amigo. Que allá acostábamos. No. 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 Ya estuvo. No. No se crean. Allá ando echándole ganas. Nomás que también anda malo. Yo también. Pero. Aquí andamos echándole ganas. Qué bueno. Eso me da para arriba. Ponle el ejemplo. Gracias. Ejemplo. Y no te sientas funda. Ya. Ay. Funda mía. Ja 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 ja. Oye. Yo esperaba un. Un mensaje bonito de mi padrino. En ese momento. Dije. Nadita. Así vienes un sereno. Y me dijo. Dijo. No te preocupes. Dijo. Un año. Cualquier pendejo lo cumple. Hijo. Dije. Eso me dijo así. Me dijo. Pues aquí estoy. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Y así me dijo mi padrino. Compra. En un vivero. Tierra de. Antimea. O sea. Que antes de mear. O como. Es muy buena. Dice. Para todo tipo de. Plagas. Especialmente. Dice. Para los. No. Polvo de avión. No. Ahorita. Directo. No nos vamos a aventar. Ese polvito mágico. Polvo de avión. Polvo de avión. Gracias Alicia. Como ves. Me dijo mi padrino. Y aquí está. En fundación. El vergel. Como ves. Ya va cambiando. Vean la maleza. La tumba. Y hasta las bancas. Están descubriendo. Ni las conocíamos. Ya las conocimos. A las bancas. Miren. Ahí está mi pillín. Ánimo viejón. ¿Qué tal le sale el pan? ¿Se han enseñado el pan o qué? No. Ahí está. Ya hacen un pan bien rico. Bien sabroso. ¿Verdad? Ahí va. Ahí va. La maleza. Yo regreso en un rato más. Mi gente. Todo esto. Se tiene que trabajar. Todo esto. Gracias a. Al padrino Alexis. A la funda. A la. Que está mala. Que está mala. ¿De qué? ¿Qué tiene? No vayan a traer ustedes el COVID. Adiós. María purísima. Aquí vamos mi gente. Aquí sale. Aquí sale. Espérate. Qué bueno. Vámonos. Fundación Vergel. Señora. Señor. Si usted ve que su hijo anda mal. No se espere. Se pidiéndole a mi Padre Santísimo. Padre Santísimo le está dando la vida. Que se haga uno pendejo es otra cosa. ¿Eh? Vaya. A Fundación Vergel. Vea al niño. Hay un jovencito que anda aquí. 12 años se empezó a drogarse. 11 años. Y véalo. Aquí anda. El jovencito. Sus padres pusieron remedio a tiempo. A tiempo. Lucila Monreal Palacios. Bendiciones a cada uno de los chavos del centro del... Ay mi Jorjito. Mándame a Jorjito. Comadre. Mándamelo a Jorjito también. Para que sea un entre. Mándamelo comadre. Fuerte abrazo. Como ven. Mi gente. No hay que ponernos una venda en los ojos. ¿Verdad comadre Lucy? No hay que ponernos una venda en los ojos de nuestros hijos. No seamos pasalones. No seamos pasalonas. Porque nosotros somos los culpables. Irresponsables. Ahí están las fundaciones. Fundación Vergel. Así. No deje que su hijo le robe hasta la vida. A sus demás hijos. A usted. A su padre. A su abuela. A todo su entorno. Y aquí vamos. Yo regreso. Regreso con la... Siguiendo el trabajo que estamos haciendo. Cuando se trabaja en unidad. Y por el bien. De todos. De sombrerete. Por el bien de nuestros hijos. Se logran grandes cosas. Dos víboras ya se mataron. Ya los jóvenes de la fundación. Miren Chago. Miren. Miren. Dije que oboles. Vean dos víboras. Eran así. Culebras. O de esas pichicuatas que les dicen. Pero el susto. Quien no lo quita. ¿Dónde la mataron? ¿De aquel lado mijo? ¿Dónde? Allá donde andan quitando los arbustos aquellos. ¿Allá? Sí. Sí. Pero no vayas mijo tú también allá. No vayas mi rey. Y ahí está. Gracias a mis tintanes. A mis maestros. Gracias. Miren. Ahí está. Choboles. ¿Se puede o no se puede? Les recomiendo a estos maestros soldadores. Son sobre todo honrados. Comprometidos. Porque hay gente. Hay que les piden dinero por adelantado. Y lo traen puras vueltas. Y vueltas y vueltas. Y aquí con ellos. Comprobado yo. Son los que me hacen los trabajos. Los asadones. Me lo hicieron en dos horas. Y vean. Se los recomiendo a los tintanes. A ellos. Están aquí sobre el boulevard. En la salida en el segundo puente. Muy honrados y comprometidos. Y tienen excelente imaginación para ser muy creativos en sus trabajos. Muy creativos. Se los recomiendo. Para todo tipo de trabajos. Aquí está miren. Yo regreso con otra transmisión.